Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos La reina de la noche Se viene a par del tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Le queda bien todo lo que se pone No hay quien la domé Muchos la envidian pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro Ella pasa de la nunca pero del equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbe la arreglo el motor y la calibro Es un problema siempre causa en mí Que la otra nena Ella tranquila, serena Nadie tiene lo que esa morena Tiene la pena Chey, chey, chey Estáñale cómo se hace, dale Chey, chey, chey Rambo el piso con clases, dale Ya que se muera en tembilla, mi reina Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Es único en su clase El año número uno Y yo le uno Las cualidades ya no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Y como tú estuvieras en el truno Les amame un pincel Y si la luego de conocerla Voy a envolver a otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer en su piel debe ser Todo un sueño y sin mayor La voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti Mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen Que nuestra música es música Progresiva Lo grande Alexis y Pido Junto a Néstor y la mente maestra Impulse El intelectual Master Queen De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby Música 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 Gracias.